¡Muy buenas saludos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y... Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Y qué Lucky Vlogs tenemos hoy? ¿Son raros? Son raros. Creo que son los Lucky Vlogs más raros y lindos que vi. Bueno, sí, poned. Pero bueno chicos, antes que nada, si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos, muchos, muchos likes, suscribiros. Bueno, si no le estáis tanto a mi canal como a Evelyn que encontraréis en la descripción que se acaba de poner en modo survival, también seguidnos en Face, que Evelyn va a estar haciendo directo hoy. ¡Eso! ¡Ah! Así que seguidnos y dejad muchos likes. ¿Cuántos likes? ¡Seis mil! ¡Seis mil y para más Lucky Vlogs! También Evelyn ha subido hoy un Lucky Vlogs a su canal, bastante especial y molón. Sí, está lindo. Y bueno, no sé qué puede dar esto, pero te cedo el honor. ¿Vos decís? Sí. Se acabó de ir ahí. ¡Oh! Botitas de diamante. ¡Oh! Bloque de diamante. ¡No! ¡Una bruja! ¡No! ¡enas serio! ¡En serio! ¡No señora bruja! ¡Señora bruja! ¡Muérase! ¡Muérase! Bruja mala, 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 mala. ¡Creo que vas a morir! Yo estoy persiguiendo hasta el infierno. ¡No! No tome su poción, señora. ¡No tome su poción! Te estoy ayudando, pero creo que va. ¿Dónde? ¿Aquí? No te veo. ¿Aquí? ¡Ah, es verdad! ¡Muere, muere, muere! ¡No! ¡Muere! Se llama Pabá Llaga Vale, creo, creo, creo que vamos a Estar como media hora para matar a la bruja ¿En serio? ¿Cuánto te queda? Medio corazón Bueno, pero la bruja no ataca No sé, en la que ataque un segundo O si estoy muerta No se muere Pero le quitamos vida No sé, o sea, debería, pero no sé Creo, creo, chicos Ahora mismo no sé si le estamos quitando vida O si le estamos dando cariño Es que claro, porque se toma su poción ¿Qué poción? Y se regenera Moriste Vale, vamos a ponernos un segundo en creativo Bueno, apártate en creativo y matarla Espera, porque quiero ver si encuentro algo como para Para matarla Para combatirla No, yo no estoy teniendo nada, tengo llamas Encontré No, es un creeper volador Es un creeper volador ¿Y por qué flotó mi camino? No sé, pero era un creeper volador A ver que la bruja venga hacia mí Vení, brujita, vení No, te tiro a vos Está tirando pociones No serán estos los peores lucky blocks de la historia Porque literal no me ha tocado nada A mí tampoco, ¿eh? No Y un doctor Trayasaurus Que no quiere nada Me está matando Me está matando Me va a matar Evelyn, por favor Por favor, por favor Ponte en creativo Espera, no, no Más fácil Espera que me voy y pongo dificulticero También A ver, espera, a ver Dificulticero Ahí está No, está bien Está ahí, te lo dije Te dije que pusiese No entiendo por qué no funciona Ponte en creativo, maldita sea Ok Y mátala con una espada o algo ¿Me desapareció? Sí, creo que se tiró A ver Vale, por dificulti uno ahora No, no, este no No ataca, no ataca Ok, dificulti uno Imaginad Me saco el Game Mode 0 Sí Me pongo Game Mode 0, perdón No, me ha tocado un muñeco vudú ¿En serio? Sí ¿Y cómo podés usarlo? No sé ¡Muere! Por vudú ¡Muere! No, es el totem de la resurrección ¿Y de qué va? Si morís con eso en la mano, revivís ¿En serio? Sí En la pelea te puede servir No, un creeper No hay que ni tengo un problema Sí, ya veo Yo hasta ahora estoy chafando No me toca nada Y es un creeper full power, eh A mí no me toca nada bueno Pero tampoco nada tan malo ¿Eh? Los creeper pueden subir escaleras Una tenete en un carrito No creo que vas a morir ¡Ah! ¡Explotó! No sabía que explotaba No sé si pueden subir escaleras los creepers Sí, creo que sí Creo... Vale, me voy a hacer spawn point Ok, al menos tengo una espada ¿En serio? Sí Yo no tengo absolutamente... Literal, eh No tengo absolutamente nada De nada De nada De nada Ok Vale Hay una... Un coso que es un poco difícil, eh ¿El qué? Un caminito ¿En serio? ¿En serio? Sí Te moriste, ¿verdad? No, casi No sé... No me estás tocando nada No, 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 no Me morí Otro, no Mira ¿Qué otro creeper? ¡Ay! Me caí por el medio No, no, no Sácate el totem Ah, bueno No, no está bien No lo usaste Es que no sé bien cómo se usa Pero para que no lo gastaras en eso, ¿viste? El creeper murió Creo que tú moriste también Sí Vale Yo creo que esto no lo podemos pasar en creativo Siempre tenemos problemas Gamemote ¡Qué tramposo! La gente no se ha dado cuenta A ver, voy a hacerme tepe a vos Porque... ¡Arre! Tepe en el cofre Mira, abre tu... No sabía esto Abre tu cofre Este que está aquí Espera, porque tengo que para eso llegar a mi lado Tal vez en medio año llegue, eh Dame un segundo ¿Está bien? Ah Un segundo, eh Solo un segundito más ¡Ay, no! ¡Qué idiota! Gracias Ten cuidado Ahí Hasta la vista, soquete Arre Oh, ¿qué es eso? ¿Es super lucky block? Sí, es como un huevo Pero no sé, voy a tirarlo Anda, mira No me dio nada A mí tampoco Me cacho No me dio nada A ver, voy a hacer un spam point por acá A mí tampoco Qué decepción No tengo nada En serio, cuando digo que no tengo nada Es que lo máximo que tengo son zanahoria dorada Yo, a ver Yo, a ver Tengo mi ¿Qué hacía este señor, el doctor? Ah, era para cambiarle cosas Ah, y esto también nos tenemos que poner en creativo Porque los saltos son muy raros Game mode creatives Sí, porque no, no puedes saltar bien Mirá, si yo llegué Llegué de una, ¿eh? ¿En serio? Sí No sé, me son excusas Me suena a que no quería hacer esto Sí, me suena ¡No! TNT voladora ¿Dónde? ¡Oh, no! Una TNT voladora ¿Qué onda con este mod? No ¿El golem hace algo? No Me ha tocado un pollo al revés No ataca, ¿no? No Literal, te puedo decir que no me ha tocado nada Drum of Breath ¿Eh? ¡No, no, no! Creeper volador Ok Murió Ey, este es raro, ¿eh? Porque tiene cosas que nunca había visto No, es imposible pasar esto Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio Es imposible pasar esto Vale A ver ¡No! Me caí ¡Ah, lo pasé! ¿En serio? Hace TP Todo el mundo sabíamos que no íbamos a hacer TP Uno al otro Espera, 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 espera Esos son mis lápices Sí, pero tengo que irme para mi lado ¿Quién se pasa de diamante? Sí, es lo único que tengo, pero necesito salir para el otro lado ¿Quién se pasa de diamante? ¿Sí? Yo no ¿No? No No tengo nada de hecho No tengo nada de hecho En serio, no tengo nada, ¿eh? Cuando digo nada es que tengo una esponja No, un creeper, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una bruja? ¿Por qué? Veníte, 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 veníte No, 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 me explotó todos los lápices encima ¿En serio? Sí ¿Qué quedaste sin lápices? Ey, ¿estos eran todos un lápices o qué onda? No sé, pero literal Vamos, vamos, vamos para aquí Creo que podemos agarrar la armadura de diamante ¿Dónde? Ah, por favor No, que no se puede ¿No? No No, ven Sí, que se puede ¿En serio? Sí ¿La agarraste? Sí, rompelo Ah, me lo rompe Sí, pero dale varias veces y se rompe ¿Ves? Fija yo Toma No Ah, lo tené Vale, dale a finish Ok Le doy a finish Creo que me trae Ah, no, no, no me transporta a mí Ah, y me trae con alguien creativo ahora Bueno, T-P-S-R-T-A-L-I-N-A PVP Arena o Sumotori Arena Eh, PVP Arena Ok, va Ah Te dejo los honores Ah, que hizo T-P a vos Hola Ah, mirá que arena margarita Me gusta No, a mí no Me parece literal, eh Me parece la arena margarita la que hemos jugado ¿Tenés espada? No ¿Y qué tenés? Ah No puedo decirte que tengo No, en serio te pregunto ¿Tenés algo? Cuando me digas Eh, ok Es 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Aliento del dragón Ah, no Te tenés que tomar No, no se lo toma Sí, son Ah, entonces no se sirve para Aliento del dragón Maldita sea No Ah, ¿qué querés prender fuego todo? Querés que explote la arena Pero vas a morir vos No Eh, creo firmemente que estos son los Lucky Blocks más pobres de todos, eh Los peores tal vez en los que jugamos Me voy a morir Sí, lo vas a hacer Eh, a menos que yo me caiga como un idiota Jejeje Este es efectivo Esperá ¿Dónde está? Quería agarrar algo Acá Hola Hola, ¿dónde estás? Aquí Hola Ah Ah, ahí voy a buscarte Necesito, pero ¿Pero vas a suicidarte solito? No ¿Pero no? Me estoy por caer a la lava O sea, en todo el juego Vas a terminar ganándome Porque yo como una tonta Me voy a caer a la lava O voy a hacer alguna de esas cosas así raras Hola Podrías prenderme fuego en vez de En vez de pegarme con eso, ¿sabías, no? ¿En qué? Que en vez de pegarme con eso Podrías prender fuego a mi suelo Así Muy bien Sí, huye, huye, Daniel Huye, huye 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 con un cobarde Venimos de acá ¿Por qué gritando así? ¿Qué haces? Ah, voy a morir, mamá Mamá Y si estamos peleando Una espada de diamante contra la nada misma ¡Ah, me quemo! Pones fuego y se quema el solo ¡No! ¡Sí! Siempre pierdo en este juego No está hecho para mí, mamá Mamá Vos, ven, ven, ven Estoy acá, Oli Estoy triste Pero bueno, chicos Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el video No olvides apoyarlo Con muchos, muchos likes Suscribiros Si no, no estáis tanto a mi canal Como al de Evelyn Que tendréis en la descripción Y seguirnos en nuestro Facebook Muy importante Y ahora sí os digo que será Hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!